Cuando se habla de mechas siempre hay una serie de nombres, una serie de animes que siempre salen a la palestra, ¿no? Como la serie de Gundam, como Evangelion, como Macros. En este mismo canal hemos hablado de Bottoms, por ejemplo, una serie que llevó el realismo de los mechas a un nivel superior. Pero hay un anime del que se habla muy poco y cuya importancia para el género mecha en la actualidad creo que es muy importante. Esa serie es Space Runaway Ideon, la que para muchos es la serie que inspiró a Evangelion. Así que hoy vamos a hablar de Ideon, el anime que inspiró a Evangelion. Pero como siempre, empecemos por el principio. Ideon transcurre en un futuro distante en el que el ser humano ha conquistado otros planetas. Uno de estos planetas es el planeta Solo. Un planeta que se ubica en la galaxia de Andrómeda en el que se descubrieron los restos del Ideon. Una serie de vehículos que unidos pueden crear un enorme robot, un dios robot superpoderoso. Además de este robot, de estos vehículos, en el planeta Solo también se encuentra una nave, también en ruinas, medio enterrada en la Tierra. Una nave a la que llaman la nave Solo, que tampoco tiene indicios de actividad. Y los humanos llevan meses o años intentando hacerlo funcionar sin éxito. Todo esto cambiará cuando los alienígenas del Buf Clan lleguen al planeta Solo buscando también las ruinas de Lideon. Estos alienígenas van capitaneados por Karada, la hija del líder del Clan Buf. Y esta, desobedeciendo las órdenes que tenía dadas, se separa del grupo para investigar e indagar en la colonia de humanos que hay en el planeta por su cuenta. La desaparición de Karada hará creer a los alienígenas del Buf Clan que ésta ha sido atacada o secuestrada por los humanos. Y comenzará, desatará una batalla en el planeta Solo. En mitad de toda la destrucción de esta batalla, un grupo de niños se refugiará dentro de los vehículos que conforman el Lideon. Y sin saber muy bien cómo, activarán estos, los unirán y crearán o invocarán al dios robot. En Lideon activado, la batalla acaba en un pispás y los alienígenas tienen que huir del planeta. A su vez, la Solo Chip, en la que se habían refugiado la mayor parte de los humanos que vivían en el planeta Solo, se activa y despega. A partir de ese momento dará comienzo la huida que da nombre a la serie. Porque los humanos que se encuentran en la Solo Chip se intentarán refugiar en la Tierra, pero serán repudiados de la misma. Porque los humanos, los terrestres, los terrícolas, tienen miedo de que la Solo Chip atraiga al Clan Boof a la Tierra y se desemboque una batalla en el planeta. Por eso, los tripulantes de la Solo Chip tendrán que huir de planeta en planeta, de galaxia en galaxia, escapando del Clan Boof, que además intenta rescatar a Karala, la cual se ha quedado como rehén de los humanos en la Solo Chip. Este es el comienzo de la historia, este es el comienzo de Idion. Una historia bastante oscura, bastante deprimente, por momentos desalentadora, en la que nunca vamos a encontrar un atisbo de esperanza o de ilusión. Como todas las series de Tomino, de All Kill Tomino, tendremos cantidad de muertes. En esta serie creo que es la serie de Tomino que más muere. A veces llega a ser hasta excesivo, ¿no? La de personajes que mueren en un capítulo. Y como digo, la atmósfera que envuelve toda la serie es una atmósfera oscura, deprimente, desalentadora. No es la típica serie en la que los buenos son superpoderosos y siempre van a ganar. De hecho, en esta serie, si los buenos ganan es por el Idion, un robot que, de hecho, es una de las cosas más interesantes, que más me ha llamado la atención de la serie. Un robot que tiene su propia voluntad. Es un robot que hace lo que quiere. De hecho, es el dios robot, ¿no? Entonces, en casi ningún momento los personajes tienen control sobre él. Él es el que dicta, el que hace y deshace a su antojo. De hecho, en la mayor parte de la serie, los personajes no saben ni cómo se activa el robot. Un robot que para muchos es el más poderoso de todas las series mechas. Y no me extraño, ¿no? Porque un mecha, un robot que puede cortar un planeta en dos, creo que tiene todas las papeletas para ser el robot más poderoso de todo el anime. Como en su día ocurrió con Gundam, la serie de Idion no fue muy popular en su momento y, de hecho, tuvo que ser cancelada unos capítulos antes de que terminara. Esto hizo que la serie se quedara inconclusa y que el final de la serie de televisión fuera muy abierto. Y eso desembocó también en que más tarde se hicieran dos películas. Dos películas recopilatorias, o mejor dicho, una primera película recopilatoria y una segunda película que recopilaba el final de la serie y además añadía lo que sería el final real, el final que Tomino quería para Idion. Pero como decía al principio, una de las cosas más peculiares de Idion o que más llama la atención o que más polémica desemboca es la influencia que ésta pudo tener en Evangelion. Es que son muchas las semejanzas entre la serie de Tomino y la serie de Hideaki Hano. Las dos tienen un inicio, comienzan cuando los humanos encuentran algo que hay enterrado y que les otorga un poder desmesurado. Y encontrar ese algo, en el caso de Idion, esas ruinas, esos restos del Idion y de la nave Solo Ship, encontrar esos restos desemboca en una guerra, desemboca en que los humanos tienen que enfrentarse a una amenaza. Por otro lado tenemos los robots, los mechas, y aunque estéticamente son muy diferentes, hay ciertas semejanzas porque los Evas, llegado un momento, actúan por su propia voluntad, tienen como su propio instinto y el piloto pierde el control de los mismos. Y el Idion, como he dicho antes, es algo parecido. El Idion hace lo que quiere, tiene su propia voluntad y digamos que al final el piloto llega a ser un mero objeto decorativo dentro de su cabina. Pero también hay semejanzas en sus personajes. Hay una especie de imagen o de meme en internet en el que se comparan los personajes de una y otra. Y bueno, algunas de sus comparaciones creo que sí son muy acertadas porque la personalidad de ese personaje en cuestión sí que se parece mucho en una y otra serie, pero otras, más allá de a lo mejor del parecido físico, no, las veo muy cogidas con pinzas, ¿no? El caso para mí más claro era el de Cheryl y Ritsuko. Es decir, Cheryl en Idion es una científica que viaja en la solo ship y que digamos lleva su investigación a un nivel ya casi obsesivo hasta el punto de poner en peligro o de utilizar de conejillo de indias a las personas que tiene a su alrededor con tal de comprobar que sus teorías son ciertas, ¿no? Y en ese sentido me he recordado mucho al personaje de Ritsuko en Evangelion, ¿no? Una persona también muy obsesionada con su trabajo, con su investigación, también con una trama amorosa detrás que las dos tienen y que también en cierto sentido es muy semejante. Luego está el personaje de Dova, del padre de Karala, que todo el mundo lo compara con Yendu y Kari y creo que también es una comparación bastante acertada porque Dova es un tipo que en un momento dado no le importa sacrificar incluso a su propia hija con tal de, digamos, de llevar la razón, ¿no? De conseguir lo que se había propuesto y de no dar su brazo a torcer, ¿no? Entonces es un tipo muy parecido a Yendu y Kari en ese sentido, ¿no? Yendu es un tipo que también utiliza a su hijo y vive obsesionado con su proyecto, con su plan y hasta el punto de sacrificarlo todo por ese plan, ¿no? Y por esa idea que tiene en la mente al igual que Dova. Luego hay otras comparaciones que sí me parecen más cogidas con pinzas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Kasha que la compara muchas veces con Azuka y es cierto que son dos personajes femeninos que están enamoradas del protagonista y que tienen mucho carácter que a veces le dan calabazas y otras se muestran cariñosas con él pero creo que es una personalidad mucho más estándar mucho más, digamos, común en el anime entonces no creo que sea una inspiración como tal, ¿no? Y de hecho hay otras comparaciones que hacen que básicamente son más bien comparaciones físicas que el personaje físicamente se parece en algo pero más allá de eso ni el papel que juega ni la personalidad que tiene son semejantes en Evangelion Otro de los puntos en los que se parecen ambas series es en su estructura o en su trayectoria tanto Evangelion como Ideon tienen un final abierto un final abrupto casi obligado que digamos dejaba todo en el aire no se entendía bien la serie y de hecho Evangelion posteriormente lanzó Evangelion Death and Rebirth esa especie de recopilación de resumen de la serie es similar a lo que hizo Ideon con su película Contact que era un resumen de la serie original y más tarde Evangelion lanzó The End of Evangelion que era el final real de la serie al igual que Ideon lanzó Bean Vogue el final de la serie de televisión de Ideon si planeáis ver Ideon no os recomiendo que veáis la serie original porque al igual que ocurre con la serie original de Gundam no ha envejecido demasiado bien hay mucho relleno y se puede hacer bastante pesada y repetitiva pero las dos películas Contact y Bean Vogue creo que son dos opciones muy buenas para poder disfrutar de este anime de una manera mucho más breve de una manera mucho más rápida pero teniendo una perspectiva bastante clara de todo lo que ocurre y de la esencia de Ideon es cierto que la primera película la película resumen en ciertos puntos es un poco abrupta y unos cortes un poco raros pero en general es una película o son dos películas que disfruté muchísimo que me gustaron mucho y que sobre todo si te gustan los mechas creo que tienes que verla porque te dará una perspectiva diferente de lo que es el género y de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo entonces es cierto que Hideaki Hano se inspiró en Ideon para Evangelion pues creo que sí que eso es algo evidente de hecho el mismo Hideaki Hano ha dicho que una de sus influencias era Ideon y tampoco es de extrañar ni es algo negativo al fin y al cabo si te dedicas a hacer anime si te dedicas a trabajar en el anime a ser director guionista de animes en Japón eso te obliga también a haber consumido mucho anime y de hecho pues Hideaki Hano es un otaku con todas las letras entonces está claro que ha consumido todas estas series y la obra de Tomino es muy importante y muy influyente en el anime y sobre todo en el género mecha por lo que es evidente que Evangelion está influenciada por esas otras series del género y seguramente Ideon sea una de las que más le influyó también en su tono al final Evangelion también tiene un tono oscuro deprimente desesperanzador y creo que en buena medida es por culpa o gracias a Ideon así que esto es Ideon el anime que inspiró Evangelion y